Artesanos Mami Boto de la tron De la camionetica Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na En la infinidad del cielo Hay un banco abandonado en el cual yo quiero Despedí una tarde tomado de tu mano La brisa batiendo tu cabello blanqueado Sexo sin cesar, sin peros En un mundo donde no existan condiciones Donde solo tu seas todo lo que deseo Donde solo yo sea lo que tu te propones I wanna you and yeah Angelica Thank you be my skype And do all And do all Don't cry Oh, don't cry baby Yeah Aquí soy yo Aquí soy yo Me gusta verte semi desnuda Caminando hacia la ventana Y me dan ganas Y me dan ganas Y me dan ganas Amo tu maldita fragancia Amarihuana en tu cama Ay, 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 chamán No te mentiré si te digo Que nos conocemos de antes Porque sé que no Solamente una química que pronto nos unió Sin tener un morir Y yo Que me dan ganas En la infinidad Del cielo Hay un banco abandonado En el cual yo quiero Después de una tarde tomado de tu mano La brisa batiendo tu cabello blanqueado Sexo sin cesar, sin peros En un mundo donde no existan condiciones Donde solo tú seas todo lo que deseo Donde solo yo sea lo que tú te propones No quiero que acabes, no quiero que acabes No quiero que acabes, no quiero que acabes Si Dios tardó siete días, seré el mundo que me hiciste tres Me desconteses, baby Conmigo, mami Gracias por existir Gracias por eso y mandar Me encargao Arzano sin tu récord Fantasía hecha realidad Me encargao Demo Es el barrio Del pueblito donde se hace masilla Matan Artesano rico Recordio palencia Sevilla Háblale papá Llego Largo Un Plan Los Cos El Gracias.